Amigos y continuamos con mucho más de Paparazzi Magazine y hoy está con nosotros la sexóloga Silvina Belmonte para opinar sobre el documental La Luna en Ti que rompe el tabú y trata abiertamente y explícitamente pues todas esas dolencias y malestares que provoca el periodo menstrual en las mujeres. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Mira, pues sí, este documental La Luna en Ti pues habla un poco justamente de este trauma que es inicialmente para las mujeres cuando se están desarrollando, cuando son niñas y pasan pues a ser mujer y ¿por qué comienza además con tanto dolor, con tanto malestar? ¿Por qué pasa eso si uno está sano? Porque eso fue lo que lo llevó a hacer este documental. Uno está perfectamente bien y tienes unos dolores terribles. Bueno, eso es parte de ser mujer que a veces cuando nos viene la menstruación nos duela, pero creo que justamente por este énfasis cultural que se lió a la menstruación a lo largo de estos 5.000 años de patriarcado, que gracias a Dios en las últimas décadas estamos rompiendo con esta manera de ver a la mujer, donde la menstruación a través de 5.000 años se vio como algo malo, a la mujer se la veía como algo impuro, como ese momento durante el mes donde a la mujer no se la podía tocar. Y no se hablaba. Y no se hablaba y hasta no hace muchos años no te podías bañar, no podías hacer gimnasia, no podías meterte en la piscina porque era malo tener la menstruación. Gracias a Dios, con la ayuda de la psicología, de la medicina, de todos los avances y de este lugar tan lindo que gracias a Dios las mujeres hoy ocupamos, estamos de nuevo dándole una mirada a la menstruación mucho más positiva, la mirada que debería de tener en realidad. Claro, por ejemplo en este documental se habla parte de eso, la luna en ti es el documental y es muy bueno sobre todo por eso, porque te da como otra perspectiva y te habla un poco de ese tabú que hubo por muchos años y que ahora por fin se está hablando. Sobre todo también para los hombres, porque para la pareja ha sido complicado por aquellos cambios hormonales, ¿o no? Es parte de los cambios hormonales y dijiste una palabra clave, dijiste la palabra tabú. Freud decía que donde encontramos un tabú es porque hay algo en esta sociedad que denota peligro. Y la menstruación, sobre todo en las épocas que no se entendía que era esto, a nivel psicológico, a nivel inconsciente, denotaba para el varón tal vez muchas cosas que están arraigadas de nuevo en esa parte de la psiquis a la que no tenemos acceso. Ahora, ¿peligro por qué? Peligro desde algo muy psicológico, por eso digo, no es lo obvio, pero ese varón constituido como nosotras con un inconsciente, vería en esta sangre algo que a él le denota desde lo inconsciente algo peligroso. Alerta, algo que no le gusta. Algo que no le gusta. Para las mujeres en sí, cuando tú en otra parte decías las niñas y les viene la primera menstruación que se llama menarca, si las madres, si le damos esa educación que le debemos dar y decirles qué bonito que es ser mujer, la menarca determina justamente ese paso de niña a ser mujer. Y advertirá lo que viene. Claro, la madurez sexual y la madurez sexual significa, entre otras cosas, por supuesto, unos años mucho más adelante que vamos a ser mamá, la posibilidad de engendrar a un niño dentro de nosotras. Y para todas esas mujeres que nos están viendo en este momento y que son madres, ¿cuál es la mejor forma de hablarle a sus hijas sobre esto? O padres solteros que también hay. Bueno, indudablemente sacando esa connotación negativa que hicimos a lo largo de la historia de la menstruación. La menstruación es algo maravilloso, nos recuerda a las mujeres que somos mujeres, que somos nenas, que tenemos un útero, ese órgano divino que es el que va a cobijar en algún momento de nuestra vida, si es nuestra elección, a un hijo. Y fíjate que en este documental, justamente, La Luna en Ti, hacen como una pequeña animación de, bueno, lo que serían las hormonas y lo que sería el útero, las trompas, viajando, pues todo esto, justamente esa transición a mujer. Y otro consejo, entonces, para los hombres que nos están viendo, para cómo tratarnos a nosotros. Para los hombres, número uno, que entiendan que estos días en los cuales estamos menstruando también son días donde nosotras necesitamos estar con nosotras mismas. Esta cosa de ser mujer es justamente eso, estar siempre alerta al otro, siempre dando, siempre acobijando. Bueno, tal vez durante esos cinco días, si no quieren escucharnos gritar y ponernos bravas, etcétera, que se acuerden que nosotras también necesitamos recibir. Y tal vez esos cinco días, honrar a esa diosa que somos todas las mujeres, que somos las diosas de dar vida. Entonces, que nos honren, que se acuerden que si nos miman, después nosotros volvemos con toda esa fuerza a darle todo lo que ellos quieren. Y una pregunta para terminar, ¿qué hacemos entonces con esos hombres cuando nos ven así medio descompuestas? Nos dicen, ay, tú como que tienes la menstruación, tú como que tienes la regla, porque así no dicen. Bueno, recordarles que vinieron de una diosa como nosotras y que gracias a esa regla es que ellos hoy están aquí. Gracias.